Mi nombre es Bertil de Moncada Rivera, el emprendimiento se llama Artesanía de las Varas. Este emprendimiento nació viniendo a la alcaldía de aquí de Recaute. Tenemos una profesora que nos dio cómo elaborar el totumo, las botellas decoradas con fique, las frutas. Pues con el totumo se pueden elaborar muchas cosas, se pueden elaborar por ejemplo este avioncito, esta canastica, esta es una gallinita portahuevos, estas fruticas que son hechas en totumo. Ayudamos para que no se siga contaminando tanto el medio ambiente y a reciclar las cosas que uno puede volver a reutilizar. Gracias por ver el video.